Señores, yo creo que este contenido a continuación es bien importante porque vamos a hablar con una figura bien importante para mí, y voy a arrancar con esto para que ustedes entiendan el nivel. En Puerto Rico no se hace mucho cine, yo trato, hago un esfuerzo por ver la mayor cantidad de producciones boricuas que pueda a medida que el tiempo me lo permita. Para mí, la mejor película, esto es una loquera, cabrón, pero lo digo de corazón, y lo he dicho cuando entrevisté a Cordelia, se lo dije, la mejor película boricua, antes que cante el gallo, la dirigió este individuo que yo voy a tener a continuación. Pero este individuo, a quien yo voy a tener de invitado a continuación, y ustedes van a conocer su historia, es la figura que dirige el video intro y el video del tiempo medio, por no encontrar un mejor término para describirlo, del concierto de Bad Bunny. Está todo el mundo hablando de este video. Para mí fue una carta de presentación para como que Puerto Rico en términos generales, creo que Bad Bunny podría ser un medio, y tiene el ojo pegado, y mucha gente vio este video, y este video fue bien significativo, y fue parte del evento más importante y grande del mundo del espectáculo que vamos a ver en la próxima década, de lo más seguro. Y pues este video, que fue bien significativo, que fue lo que abrió todo este espectáculo, fue dirigido por esta persona, a quien voy a tener próximamente en entrevista. Este episodio ha sido traído a ustedes por Don Rifa, los coronadores de sorteos en Puerto Rico. Toda la semana hay nuevos sorteos. Y estamos hablando de los verdaderos sorteos. ¿Tú quieres un canal? Participa en Don Rifa. ¿Tú quieres un BMX3? ¿Tú quieres un penthouse? ¿Tú quieres un apartamento? ¿Dinero en efectivo? ¿Tú quieres un Rolex? Descarga la aplicación de Don Rifa ahora y participa gratis. Ahora bien, si tú quieres incrementar las posibilidades de ganar, compra participaciones. Porque tú tienes una participación gratis por sorteo, pero si tú compras participaciones, puedes aparecer más veces en esta tómbola virtual. Tu nombre va a aparecer más veces, por ende va a haber más posibilidades de que tu nombre aparezca para ganar. Don Rifa. Gracias también al corrido de El Nido, la crema de las marcas locales. Gorras, camisas, guayabera, chore, windbreaker, hoodie, joyería, hasta jangueo en la tienda de Bayamón. El Nido, las tiendas El Nido. Hay dos tiendas El Nido. Una en Bayamón, en el casco urbano, y una en Plaza Las Américas. Dale follow al Nido porque están haciendo unos sorteos, unas premiaciones, un regalo de Navidad cortesía de El Nido. Bien chévere. Altamente recomendado el jangueo en El Nido y altamente recomendado seguirlos para quizás ganarte un regalo triunfador de Navidad. Y gracias por supuesto a Cristal on Talk, chabón. Lo que tu carro necesita, ese carro que tú tienes, eso es un chiquero ahora mismo. Hazle así en la goma y le va a estar haciendo un cerquillo para que esas gomas estén resplandecientes. El más que brilla en el mundo de Yabucoa para el mundo. Síguelo en redes a través de Cristal Products. Ok, vamos a lo que vinimos. Señoras y señores, para mí es un honor tenerlo aquí en el podcast. He hablado con muchísima gente que ha trabajado contigo. También fuiste el showrunner de la serie. Porque también, antes que cante el gallo, mucha gente podría decirme a mí, no, no es la mejor. Es algo subjetivo. Pero la serie más importante puertorriqueña es el ganador de Nicky Young y tú fuiste el showrunner. Señoras y señores, Arimaniel Cruz. Qué bueno tenerte aquí, brother. Gracias, gracias. Y era hora, brother. Yo hace muchos años trabajé en una agencia de publicidad que trabajó una promo de antes que cante el gallo. Y yo tuve acceso con Gustavo Castroda, que tú lo conoces hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Y yo tuve acceso a esa película antes de que saliera. Yo soy también súper fanático de Cordelia, para mí es la actriz primera. Y me acuerdo haberme sorprendido cuando la vi en pantalla. Y es un personaje bien distanciado de quien ella es en persona. Y me acuerdo haber dicho, sin lugar a dudas, esta es la mejor película que yo he visto en mi vida. Antes que cante el gallo. Gracias. ¿Cuál es tu más? ¿Cuál es la pieza tuya que más te tripea? Sin hablar de Bad Bunny. No hablemos todavía del intro de Bad Bunny. De hablando de cine, yo siempre... Yo he estado enamorado de... Yo tengo tres películas que he hecho muchos trabajos, ¿verdad? Pero tengo tres películas que son las que... Under My Nails. Under My Nails, antes que cante el gallo. Y Quién tú eres. Quién eres tú. Quién tú eres la canción de Bad Bunny. Que cuando googleas quién eres tú, te pillaste porque va a ser Bad Bunny antes que tú. Lo digo Dios siempre. Pero cada película ha sido bien importante en un momento de mi vida, ahora bien. Y tiene sus fans. O sea, la gente, no todo el mundo, hay gente que le gusta Under My Nails. Tiene una fanaticada de cine bien... Es alcorosa. Quién eres tú. Es una película que por razones del tema, pues le llevó a otro sector. Pero sin duda alguna, antes que cante el gallo, es la película que más felicidad me ha traído. Y que creo que en el cital que está ahí, ¿verdad? Donde la pones, como tú dices, que la pones ahí arriba con películas de Jacobo o películas de ese nivel. Pues sin duda es la película que más felicidad me trae. No la veo hace rato. Tengo terror. ¿No la puedes ver? Sí, sí. O sea, no me da tantos rollos que no la quiero ver. Porque ha sido tan impresionante lo que ha ocurrido con la gente que ve la película que yo no quiero spoil myself. O sea, no quiero dañarme mi propia versión. Déjame explicar algo. Esto yo creo que es bien importante quizás para la gente que ve este podcast o que lo escucha fuera de PR. En Puerto Rico reina el cine de la comedia. Sí. Yo creo que lo menos riesgo, si yo fuese productor, diría, vamos a hacer una comedia. Vamos a hacer una comedia PG, PG-13, que sea bien likeable, que pueda ir toda la familia, que sea bien coloquial. Antes que cante el gallo, es un drama, es un coming of age. Sí. La protagonista es una niña, no la pasa bien. No la pasa bien. Es una película incómoda. Toca temas de sexualidad y es una película incómoda en todos los centros. Fue diseñada para ser incómoda y estoy de acuerdo contigo. Yo estoy loco por hacer comedia, pero creo que... No, yo no estoy diciendo que eso no lo debería hacer. No, yo sí. Yo quiero hacer comedia. Es un reto para mí. Pero de alguna manera, inclusive, antes que cante el gallo, que fue escrita por la gran Quichatiquina Bulgo, ella escribió un texto que, natural, como es ella, pues tenía mucha comedia, muchas cosas irónicas. O sea, tenía muchos contextos que no necesariamente llegaron a la película final. Yo creo que la interpretación que yo le di a la película, la naturaleza del proceso que tuvimos. Nosotros nos mudamos todos para Barranquita diciembre y enero. Ok. En plena Navidad, todo el crew y los actrices y los actores, todos nos mudamos a Barranquita, conseguimos un hotel y estaba todo este gorillo de San Juaneros en Barranquita pasando las Navidades. Fue hardcore. Te tengo una pregunta, te tengo una pregunta. ¿Cómo tú logras? Y esto, no sé si tiene una respuesta técnica o simplemente se resuelve en casting. Maybe tú no tienes nada que ver en esto. Yo creo que sí. Yo, mi experiencia haciendo cine, a mí no me gusta hacer cine. Me cago demasiado. No, creo que soy muy over. Dudo mucho de mis capacidades. He visto muchos cines que peca de lo mismo que yo, de ser over. Sin embargo, tus piezas están universalmente bien actuadas. Especialmente esta película. ¿Por qué? No sé si es algo cultural, el boricua que es over. ¿Por qué es que somos over? ¿Y qué haces tú para que los actores estén más abajo? ¿Tú le exiges que hablen más bajito? No, no. Yo creo que, yo no siento que es que estamos over. Porque, por ejemplo, tú ves una película de Almodóbal y se pudiera decir que está todo el mundo over. Empezando por Almodóbal. El Pacino es super over. Pero al mismo tiempo, en el universo de esa película, esa actuación funciona. Yo creo que es una cuestión de uno entender el tono que es más correcto para tu película. Y quizás nosotros todavía la falta de práctica no nos ha llevado a agitearlas todas. Digamos que si yo he tenido suerte, es el resultado de un proceso que comienza obligado con el casting. La primera mala decisión de dirección, uno la toma en el casting. Y no es que sean malos actores. Es que no necesariamente las cosas siempre cuajan. Sí, entonces, creo que ahí pasa. Nosotros, yo hago lo regularmente. ¿Tú nunca has tenido que decirle a un actor, bájale? Sí, claro. Pero regularmente porque le dije, súbele en el ensayo, quizás. O sea, rara vez un actor se equivoca. Ok. Nos equivocamos nosotros, los directores. Rara vez un actor se equivoca. Quizás está mal escrito. Quizás está mal dirigido. Pero los actores rara vez se equivocan. Claro, se pueden equivocar. Pero la vulnerabilidad de la que trabaja un actor, equivocarse, deberíamos encontrar otra palabra para cuando ellos fallan. Yo a veces pienso que el gran labor, si un actor va a pedirle algo a un director, cabrón, yo he pensado mucho en esto. Pero tú dices como actor, hablarle así. Sí, 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 yo nunca he pensado en dirigir. Pienso que es súper complicado, lo respeto un montón. Me encanta, pero no me interesa por ahora. Pero yo lo que he pensado es que lo mejor que un director puede hacer por un actor es hacer a ese actor sentirse bien. Como que tratar de eliminar los estreses y las prisas y la noción de todo el dinero que cuesta cada minuto. Es como que, hazlo tuyo. Porque he estado en sets. Inclusive me sucede más en sets de comerciales y publicidad. Que es como que... Mucho más caótico, sí. Y mucho más gente opinando. Pero que creo que eso que tú dices del actor no se equivoca, que entiendo lo que estás diciendo. Es como que déjalo hacer, vamos a no... Claro. O sea, nadie se ha tomado el tiempo. Udial es supuestamente así. Sí, pero es que uno como director o cualquiera de los que estamos trabajando en una película, estamos leyendo un guión y estamos viendo 80 cosas a la vez. El actor se fija en ese personaje. Es la única persona que le ha dedicado las 40 horas de la semana de trabajo a ese personaje. Entonces, si tú no te ves como director... Él sabe más que tú. Claro, regularmente solo el escritor puede que... O la escritora puede estar más conectada con esos personajes. Y cuidado. O sea, cuando un actor es pro, tú sabes, cuando tú casteas correctamente a la persona, esa persona le va a dedicar más tiempo a pensar en todos los aspectos de la personalidad de ese individuo que cualquier otra persona. Y por eso, uno es el que se equivoca. Eso no quiere decir que todos la pegan. ¿Quién es el actor que hace del papá de la niña que acaba de salir de presa? José Eugenio Hernández. Un caballo. Un maestro, un caballo. Cordelia, Israel Lugo, tiene un papel cabrón. Sí, también tiene mucho que ver que yo me he tenido, por la vida que he tenido, pues la mayoría de mis amigos y amigas son actrices y actores, además de realizadores. Pero tengo un grupo de amigos muy cercano. O sea que también he estado muy cerca de conocer cómo nos relacionamos nosotros para llegar a lugares de intimidad, que es lo que es una película. Durante que cante el gallo, por ejemplo, tiene escenas bien difíciles. La nena tiene que darle un beso al padre. La nena tiene que ver una escena de sexo del padre con la maestra de inglés. Entonces, son escenas y cosas que hay que trabajarlas desde una intimidad, que nosotros, pues por ser amigos y por el respeto que tenemos, pues cuando llegamos al set, la mitad del camino ya está recorrido. Que por eso es que es tan importante para nosotros, en mi caso, por ejemplo, que yo hago mis castings. Yo rara vez, yo trabajé con casting directors en las series, porque son tantas personas que yo no puedo hacerlo solo. Pero en nuestras películas, yo hago el casting y lo hacíamos en un saludo. Y cuando digo yo lo hago, quiero decir nosotros los que estamos realizando la película. Ok, te tengo una pregunta, por favor, séme bien honesto. ¿Qué carajo tú estás buscando? Porque yo me imagino que un director evalúa varias cosas, como que cuán nice es esta persona. Yo puedo trabajar con esta persona tres meses. Es más importante quizás del desempeño de la línea que se tuvo que aprender para estar aquí en este momento. No, cuando uno castea niños, yo estoy más mirando a los padres que al nene. Porque uno va a bregar con los padres. Entonces, el casting de un menor es un casting de padres y de niños. Tú castes a toda la familia porque es el package. ¿Qué tú avalúas? ¿Qué tú avalúas en un adulto? Pues mira, para mí es bien importante la posibilidad de que la gente pueda coger una nota. Por ejemplo, yo, a veces la gente hace un casting maravilloso y yo solo lo que quiero ver es que si yo le doy una instrucción, le doy una nota, le doy un apunte, cómo manejan cambiar, cómo manejan llevar ese apunte a fisicalidad, tú sabes. Y a mí me encanta la gente que sabe coger notas, aunque yo no les tenga nada que decir. No, porque me imagino que hay mucha gente que te dice, no, yo lo estaba haciendo por tal, sí, canto mamabicho, pero te dije que lo hagas, hazme caso, déjate llevar. Eso pasa en las series, porque en las series tú tienes que meter tantas páginas al día que no tenemos el tiempo de sentarnos a hablar de todo. Y pasa mucho en el set que el actor se fue por un lado totalmente al garo y tú tienes que trabajarlo, pero es porque las series son tan rápidas, hay tantas escenas que hacer. En el cine que hacemos en Puerto Rico tenemos años para levantar una película, así que cuando tú llegas al set lleva dos años hablando escena por escena. Seguro has ido a Alboranza o a Alborico a 500 veces con el actor o con la actividad, arte, cervezas, hablando de la película, tres años después le hicimos. O sea, que el cine puertorriqueño se hace bien artesanal, se hace de otros lugares. Las series sí, las series es mera puñeta, vamos por aquí, vamos por aquí, tú sabes. Ok, bueno, muy bien. En otras palabras, traten de ver antes que cante el gallo. Ok, vamos a hablar del fenómeno que aconteció este fin de semana. Me refiero, por supuesto, al concierto de Bad Bunny. Yo estuve la noche del viernes y no supe que tú eras el director. Me enteré ayer que tú fuiste el director, no me sorprendió. ¿Cómo llega? Te voy a decir lo que para mí fue el intro. Y fue lo que comentamos. Yo estaba con Audi, Scofield, con Carlitos que está ahí y con Jay. Y el consenso fue, esto es un homenaje, esto es un ser orgulloso de ser puertorriqueño ahora mismo. ¿Cuál fue como que el brief que a ti te dieron para montar esta pieza? ¿Y cuándo fue? Hace par de meses, hace par de meses. Esto cogió como dos meses fácil de trabajo, dos meses, un poco más de dos meses. Digamos como diez semanas. Pero siempre cuando uno trabaja con Benito, él es muy específico. O sea, Benito habla y te dice lo que quiere. En este caso, pues nos llama Cifredo. Obviamente, siempre Cifredo Bellaflores es pieza clave en todo. Saludos a Cifredo. Saludos a Cifredo, porque Cifredo, pues, él es el link, él es el que realmente une a las partes aquí. Tenemos la parte de Benito y de Jan que tienen la idea. Llaman a Cifredo y Cifredo nos activa a nosotros, tú sabes. Y ahí llegamos nosotros. Jan, me imagino que te referías a Jan Anthony. Jan Anthony, sí, sí. El de Flaklak. Tengo entendido que él juega un rol importante, creativo, como un poco consultor. A mí se me va... Bueno, whatever. Un caballito. Jan es un caballote. Ese chamaco es la que está al lado de Benito. Desde siempre. Desde siempre. Pero más que nada, mano, hay tipo... Hay una historia de Jan Anthony aquí. Hace muchos años, me imagino que 2015 por allá, o principios del 2016, que... Idle, mi socio, hizo un evento, no sé si en La Perla, y se le debía un dinero a Bad Bunny. Y Bad Bunny se fue sin cobrar su... Menos de 1.500 dólares, lo más seguro. Y con quien Schofield se comunicó fue con Jan Anthony. Así que este cabrón lleva, no sé si son amigos de crianza, pero lleva desde el principio de la carrera de Bad Bunny. Desde el principio. Y de hecho, yo la primera vez que trabajé con Bad Bunny fue en el especial del Banco Popular 2018, que yo lo dirigí, que se llamó Tiempos de Aguina, más de un siglo, que fue cuando Bad Bunny cantó desde el corazón. Y desde esa fue mi primera experiencia de trabajo con él. Jan estaba desde el principio hasta el fin. Y en este caso, aún más, porque Jan Anthony y Benito son los que diseñaron el concepto y ellos no los comparten, pero el que viene al fil contigo a sentarse en la mesa de trabajo al principio fue Jan. Benito llegó a después. Obviamente, Jan fue el que se sentó por tres semanas con nosotros, con Cifredo y con todo el equipo de trabajo, que ahorita hablaremos de ellos, para diseñar esto desde el día uno, cuando solamente era un concepto que Benito nos dijo. Yo quiero hacer un video para que la gente se sienta el orgullo que... Yo quiero que la gente sienta orgullo de ser puertorriqueño, porque si Benito es el más cabrón y soy boricua, ustedes son los más cabrones porque también son boricua. Claro, es un vibe. Eso era el vibe de Benito. El vibe es, y lo dijimos ayer en el podcast, es como que ahora mismo Benito es la estrella más grande, que tengo entendido. Tenemos el campeonato, puñeta, el campeonato le pertenece a Puerto Rico, es orgulloso. Le pertenece a Puerto Rico. Y si él lo puede hacer, porque es de aquí, tú también lo puedes hacer, porque era un poco la idea que Benito nos transmitió. Y también lo que viene justo después de ese intro, no sé si el sábado fue El Mundo es Mío y El Mundo es Tuyo también. Pregunta que te hago. Desde ese briefing inicial, porque yo pensaría que si yo voy a utilizarte como director, yo pensaría como que tú vas a coger la cámara muchas veces y vas a filmar muchas cosas. Sí. Pero el producto final, tengo entendido que es todo pietaje, o se filmó algo de la primera parte. Tiene la primera parte, que filmamos el cielo, y sale un chico mirando el cielo. La cámara panea y sale el sol. Hay un timelapse de la salida del sol, un sunrise. Ah, bueno, y Benicio. Y Benicio al final, y en el medio hay un momento de mamá y papá, y hay una escena de una madre en el carro que filmamos. Es que, by the way, me encantó. Porque ella es comediante. Victoria. Ajá, ella es muy buena. Pero, o sea, me encanta ella, pero lo que me gustó fue también el texto que acompaña en ese momento, es que es como que tu papá y tu mamá también. Ay, Dios mío, voy a llorar como un mamá, bicho yo aquí. Te llevaban a la escuela tu papá y tu mamá para después coger el tapón para el trabajo. Así es. Ajá, pues continuando. Perdón por las interrupciones. Yo soy bien emocionado. Fueron las únicas escenas que rodamos. Realmente eso era todo footage, y fue una investigación bien heavy. Y fue una etapa, tú sabes, porque siempre queríamos que fuera eso. Pero como tú dices, ah, dale, hazte un video de tres minutos ahí para que abra el concierto Bad Bunny y dale y que quede cabrón. Tú sabes, es complicado porque Benito te tira sus ideas y la responsabilidad que uno tiene cuando Benito te manda una encomienda, te manda un concepto, que llega Jean Anthony y te dice, Benito quiere esto. Yo digo, y Jean Anthony lo desarrolla contigo. Uno se acuesta cagado. Tú sabes. Y yo me imaginaría también. O sea, tú has estado en todas las premieres de tu evento. Sí. Pero esta premier es otra cosa. A ti te lo dicen y te dicen, esto va a ser parte del evento más hijueputa en la historia de Puerto Rico. Como que, ¿qué? ¿Nos duermes bien? La primera vez hicimos el otro concierto de Bad Bunny. Por siempre nosotros hicimos el intro también. ¿Qué fue lo del Gantel? No. El Gantel venía antes. Después venía un intro que era la voz de Bad Bunny. Iba volando por Puerto Rico y terminaba en una calle y se metía a una iglesia y se le metía por el ojo en la frente a un niño, a un monaguillo. Ese intro era el intro del primer concierto, que también estuvo en todas las giras. Ese lo hicimos y tuvimos mucho peso, pero nada como lo que vivimos este fin de semana. Bad Bunny, lo que él es ahora mismo, el concierto del que éramos parte, la responsabilidad de ser el opening act. Tú sabes, si Fredo estaba súper pompeado con la actividad, y nosotros, pero yo estaba muerto del fucking miedo. ¿Entiendes? No fue hasta cuando llegamos al primer corte, como seis semanas después, después de todo el mundo estar dándole bien cabrón, sin parar de trabajar, porque esto fue trabajando viernes, sábado, domingo, sin parar, pues es para llegar a eso. Esto fue una película. Esto fue hacer una película, porque eran tres minutos que queríamos hacer y terminó durando ocho minutos. La pieza dura siete minutos y cincuenta y pico. Wow. Y son doscientas y pico de imágenes. Pero para llegar a eso, aparte que tú no tienes el concepto, no es como que nos mandaron un guión. Tú sabes, es una idea, una idea bien sofisticada de Benito que nosotros teníamos que convertir en imágenes, tú sabes, y que guste, y que emocione, y que la gente se sienta bien cabrón. Obviamente... También pensando que hay cuarenta mil personas casi todos de pie viendo esto, y que empate con música. Que empate con el concierto. La primera vez que hicimos Bad Bunny en el otro concierto pasaba que cuando Bad Bunny salía hablando, la gente empezaba a gritar y no se oía el voiceover. Y la mitad del... Bueno, tú mismo lo confundiste con el de No te duermas, porque fue el de No te duermas primero, después el intro del concierto, y después Bad Bunny salía. Y aprendimos un poco, y parte del reto era ese, cómo manejamos los momentos que la gente grite. ¿Cómo predices la euforia para que no pisen a Benicio? Como cuando hay un chiste, tú tienes que quedarte callado. Exactamente. Para que la gente no se pierda la línea. Para que no pise a Benicio, para que esto fluya, para que la reacción de la gente se aparte. Y tú sabes que todo era un miedo, pero teníamos la experiencia también de haber hecho ese otro, y cómo yo sentí que la gente no escuchaba. Así que pues fue un poco, todas esas experiencias ya... También hicimos el año pasado lo del Bugatti en el Todoromo Moscoso, lo hicimos, y Fredo también, y nosotros. O sea que hemos ido trabajando con Benito por los años, y lo he ido agarrando a la tostada, y entendiendo cómo un poco él se expresa. O sea que también era el reto de esta vez, que es el cuarto proyecto que hacemos, tenemos puñetas, tiene que quedar hijo de puta, tú sabes. Ok, vamos, quiero hablar de ti antes de ir a las especificidades de la producción. Ajá. Compárame tu emoción, este fin de semana, allí en el... ¿Dónde tú estabas? Yo estaba al lado tuyo, en... Ah, tú estabas en la prensa, estaba al frente. Yo estaba en el centro, donde estaban las cámaras y las carpas blancas en el centro, allí. Ok. ¿Cómo se compara esto, en términos de nervio, en términos de relief después, en términos de la reacción del público, con algún... con ver una película tuya, noche de premiere, primera vez con todo el elenco, con crítico, etcétera, etcétera? Yo nunca en mi vida había sentido lo que yo sentí los dos días, mano. Y yo estaba realmente asustado el sábado, el viernes, porque no habíamos podido hacer una prueba, para mí, porque obviamente en mi película yo controlo el proyector y hago siete pruebas. Aquí nuestra pieza era parte de un concierto. O sea, yo no tenía control de, mira, tira el video ahí para asegurarme que suene perfecto. ¿Sabes? Era, éramos parte de una orquesta mucho más grande. O sea, que el miedo que yo tenía de que no estuviera en sync, de que no se oyera la voz de Benicio, de que la música estuviera muy alta. Tú sabes, todo. Yo no dormí, tú sabes, es una presión. Tú estás bien contento ahora mismo. Hoy martes tú estás eufórico. Yo no quiero trabajar. Yo estoy ahora mismo que me quiero ir para Boquerón, me quiero ir para Culebra, no dar un tajo más, porque ya esto es lo más grande que me ha pasado en mi vida. A nivel de, chico, de algo, yo no, no le quiero quitar a nada las otras cosas maravillosas que he hecho, pero lo que sentimos a nivel colectivo ese día, lo que, lo que hemos recibido del pueblo, pues no tiene comparación. Tú sabes. ¿Lloraste? Yo lloré en el viernes cuando estábamos en el concierto, yo estábamos Cifredo, estaba Julieta, la productora, estaban los editores, Julio y André, y estaba Amanda, que hizo el research, estaba Jan allí, estábamos todos viéndolo. Cuando la imagen salió y yo vi que estaba en sync, te lo juro que empecé a llorar de alegría, de que por lo menos yo sabía que no le iba a cagar técnicamente, porque ese era el miedo más grande, porque las cosas fallan, tú sabes. Ahora, ya en ese momento yo sabía, tenía un feeling de lo que iba a pasar, porque Noah la noche antes me vio y me dijo que él lo había visto, que él no ve nada y que lo ha visto 30 veces, que el video estaba cabrón. Benito me lo había dicho, ya todas las piezas claves estaban tan contentos con el video, que yo tenía como un presentimiento de que nos iba a ir bien. Obviamente no me imaginaba que iba a gustar tanto y que iba a ser tan importante el video, especialmente con ese primer arranque del concierto. Y en ese momento, tengo muchas preguntas, y en ese momento, ¿tú estás mirando la pantalla o estás mirando la gente? Yo estaba mirando la pantalla. Y estabas así como que, haciendo la pantomima de la letra. Haciendo la pantomima de la letra, y te voy a decir peor, nosotros editamos con mi voz, yo grabé el voiceover con mi voz. La referencia. La referencia y editamos con mi voz. O sea, que nosotros estuvimos oyendo mi voz hasta hace una semana que llegó el voiceover de Benicio. O sea, ya estábamos acostumbrados a como yo lo leí. Estábamos todos acostumbrados. Y cuando llegó Benicio, pues fue bien refrescante escucharlo ahora totalmente. Era como algo nuevo. El poder de su voz, un tipo que utiliza su voz como una herramienta todos los días, ¿fue mucho mejor? Que yo, jamás, nunca, nunca. Pero lo hizo bastante bien. No, bueno, es Benicio, es Benicio. O sea, lo hizo cabrón. Y más que nada, ¿siempre estuvo él en mente? Sí, 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 sabíamos que lo iba a leer él. Entonces nos pasábamos oyendo voiceover, nos pusimos a escuchar discursos de él cuando recibió el premio en San Sebastián y cosas, analizando cómo también, cómo sonaba su voz, cómo él habla, para entender un poco cómo lo queríamos hacer. ¿Tú sabes quién yo pensaba que era? Que by the way me encantó que aguantaron, eso fue como un surprise. Saludos, tenemos a Sigfredo en la casa. Yo pensaba que era gallego, nosotros estamos con ser gallego. ¡Ah! 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 ¡Anda pa' el carajo! ¡Ese es Benicio! Sí, brother. Eso fue bien importante, yo creo que Benicio nos haya vaqueado haciéndolo. Bueno, obviamente te llamaba Bonnie para que le grabes el video, pero fue cabrón que Benicio fuera, porque es que ahora mismo no creo que, o sea, a nivel de actoral, yo que soy filmmaker, tú sabes, Benicio. Es un sueño. Imagínate, imagínate, tenemos a Benicio narrándonos el opening del concierto a fuego, cabrón. ¿Cómo tú, o sea, yo me imagino, yo que hago, me dedico también a hacer videítos y cosas súper otras esquinas, pero estoy familiarizado con la presión de producir algo. ¿Cómo tú montas algo? O sea, hay espacio en blanco, no se hizo del principio y fue montado hasta el final, hay gaps, hay cambios, o sea, ¿cuántas revisiones hubo? ¿Cómo se monta este? Hicimos 14 versiones, en total, 14 versiones ya finales, ¿sabes? ¿Hubo peleas? ¡Uh! Gigantes, pero discutiendo porque no hay espacio para todo. O sea, yo tengo dolores. Decisiones difíciles. Y tengo el corazón roto por personas que no están por diferentes razones, que me hubiera encantado, pero también hay otras que decidimos poner posadas. Era una batalla también de reaccionar, no fue como que nos llegó a nosotros, vamos a diseñar una lista de gente que queremos. No fue así. Cuando desarrollamos, lo primero que hicimos fue el voiceover, llamar a él, mejayala, para escribir el voiceover. Y esa fue la primera etapa. Todavía ni siquiera esto se ha materializado con rostros, no tiene nombres, más allá de los rostros obvios que él mencionaba, como Roberto Clemente, como Julias, como Amandas, pero no tenía una lista de nombres. O sea, que nosotros tenemos que pasar por un proceso de interpretar las palabras de Hermes, de analizarlas en la anatomía de lo que se convirtiera en la pieza. Si Fredo jodió con cojones, como que yo quiero los soundbites, por ejemplo, que se escuchara a Roberto Clemente decir en el día. Y si Fredo era bien... ¿Qué pasó eso, cabrón? Si Fredo jodió con cojones con eso, porque para él esos momentos eran los que le levantaban a la gente, porque como que rompías también con la monotonía. By the way, también el contexto de donde estamos. Estamos en el Irán Bithorn, que también se menciona. Antes de Irán Bithorn pasó esto, esto y esto. No, y yo les cuento. Estamos aquí en el... Es bien loco porque nadie sabe la historia de Irán Bithorn. ¿Cómo murió Irán Bithorn? Yo no la sé. Nadie sabe que a él lo asesinó a un policía en México por equivocación, cuando él iba de camino a visitar a su familia en la Ciudad de México para celebrar Año Nuevo. ¿What? Y a él le dan un disparo, lo confundieron con un pillo, y ese cuento te lo hago más largo, porque esa película la deberíamos hacer. Pero su familia tiene que ir a reconocer el cuerpo en una fosa común, y Doña Fela lo trae a San Juan para velarlo. Y eso pasó hace tanto tiempo que nuestros abuelos lo recuerdan. Cómo murió el primer pelotero puertorriqueño a jugar en las Grandes Ligas, que pichó para los Cubs de Chicago. Entonces, un poco yo contándole a Jan y compartiendo esas historias allá, hay muchas personas ahí también que la gente no sabe quiénes son. Tú sabes algo bien cabrón, digo, quizás estoy equivocado, pero hay un momento que la locución habla de Tito, y sale Tito Trinidad, pero también sale Tito Puente. Y Tito Rodríguez. Y Tito Rodríguez, ok. Claro, de Tito. Dice, un arrecife de Wilfredo, de Titos. Y ahí salen, dice, una constelación de Amanda, de Silvia, de Julia, un arrecife de Wilfredo, de Titos. Toma con lo que más dice ahora. Ya, bueno. Por eso salen varios Titos. Ok. Y sale Wilfredo Benítez y Wilfredo Gómez, ¿no? Ambos. Y obviamente de Amanda, pues ahí está la Amanda Serrano, la caballa. En realidad, qué pena que uno pueda viajar en el fucking tiempo, porque eso que yo sentí ahí, y todo que lo vuelva, fue bien conmovedor, súper bonito. También verlo con otras 40.000 personas es bien poderoso. También yo creo que hay un poder sonoro. Corrígeme si estoy equivocado. ¿Hay un bass line durante todo ese? Hay una música. Hay una música detrás de todo, todo el tiempo. Tiene diferentes ánimos. Es una música que, pues, se construyó así. Al principio, pues, es más emotivo. Es más para adentro. Ya de la mitad para adelante empieza a ponerse inspiracional y trata de, pues, levantar por una estructura dramática básica. Hay un estudio, o sea, ¿eso se hace por God Feeling o hay un estudio de, no, ya llevamos dos minutos, ya tenemos que apretar? Pues sí. ¿Hay algo científico detrás de eso? Sí, bueno, científico sí. Si fuéramos a traerlo a la dramaturgia, al teatro o al cine, pues, están todas las teorías de, hay varias, entre ellas las dos, tres actos, que es la más común, la de Aristóteles, ¿no? Y sí, eso se aplica a todo. Tú se lo puedes aplicar a este podcast, se lo puedes aplicar a una canción, se lo puedes aplicar a una estructura que es bastante básica. Así que sí, nosotros, sin duda, cuando estábamos editando, André, Julio y Amanda, que estábamos todo el tiempo metidos allá, pues, siempre estamos tratando de buscar esa estructura dramática. Y desde el principio, por eso te decía ahorita, que si Fredo era bien fuerte con los boys, porque esos boys marcaban esa estructura dramática. Era un momento que rompías la monotonía de algo, para algo que hasta ahí era que venían los cambios en la música, inclusive, en esos soundbites. También pueden hablar de lo que pasó con la música al final. Ah, eso es bien loco. Eso está bien loco. Sí, eso, si Fredo cuenta, eso fue bien loco, porque estábamos haciendo la música, ¿verdad? Y teníamos estos tracks que habíamos conseguido y los habíamos editado. Y Benito llama, que quiere, llama, si Fredo llama, ¿verdad? Que mira, que me llamó Benito, que quiere trabajar hoy en la música. Consíguete un estudio y que el compositor Mario Estrada vaya para allá y que se meta con Benito a hacer la música para finalizar. Esto es el día antes, el jueves. Ay, mámense un bicho, dos cabrones, incluyendo Benito. Y dale a la puñeta. Vete para el carajo. Conseguir un estudio, pues dale, ahí conseguimos un estudio de los panas en Casa Fantasmes. Mario Estrada no es familia de... Hermano de Cacho y de Chago, que es músico y sonidista y es un genio, un gran tipo. Pues Mario hizo el sonido y la música. Así que Mario llama a Casa Fantasmes. ¿Sabes algo que está, cabrón? ¿Qué? Que es que tengo que decirlo. Que al final del día se trabaja hasta el último momento. En todo lo que es arte. Todo. O sea, tus producciones, voy ahora, tus producciones de cine también... Nasty. Es hasta el último momento. Nasty, hasta después. Se acaban los momentos y tú trabajas un mes más. Ok, Sigfredo. Sé que no está ponchado en cámara, pero esta es la voz de Sigfredo. Dime. No, 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 no. Ari lo está contando bien. Lo que pasa es que la realidad del caso es que... Esa historia está bien loca porque yo creo que Benito en todo momento... Tú sabes, lo que hay que dejar bien claro de todo el proceso, no solamente del intro, sino de todo el espectáculo, es que Benito es y fue el de la orquesta contextual y... Benito tenía las manos en todo, en cómo bailaba la bailarina, en cómo se veían los visuales, los mismos visuales se estuvieron afinando el día antes, aprobando. Mira, esto no me gusta, ¿sabes? Sí, Benito está en todo. Sabes, la mano de él estaba en todo y pues la historia, realidad de la música es que estamos buscando... Yo llamo a Ari Manel literalmente a las 1 p.m. de la tarde. Ah, que... El jueves. El jueves. Que Benito quiere ir a trabajar la música y la borró. Y yo, ok, ya vamos a un estudio, ya vamos al de Eduardo Cabo, Eduardo Cabo, ya te estaba hablando con gente, ese no podíamos, de la nada íbamos ir por uno de Río Piedra, tampoco podíamos, apareció y lo íbamos a hacer en la misma sala de edición de nosotros, íbamos a montar tres bocinas allá. Cabrón, sí, Fredo Muvera, para mí sería, no sé, un honor haber hecho algo aquí. El punto es que conseguimos el estudio y lo vamos a hacer. Y Benito llega al estudio y la jodienda de esta pieza, ¿verdad? La jodienda de esta pieza es, y yo lo digo yo, ¿verdad? Por mi parte, yo he tenido la oportunidad de trabajar ya cuatro años con él y todos los proyectos que he trabajado con él son proyectos magistrales. Pero ningún proyecto que yo he trabajado con él, yo me acostaba y lo veía siete veces así en mi casa y decía, diablo, esto está cabrón, esto está cabrón. ¿Tú trabajas en todos los intros? ¿Con Ari? Sí, él los ha producido, él ha sido productor de todo. ¿Y cómo compara esta película a los anteriores? Bueno, es que todos son diferentes, porque yo te puedo decir que el factor boricua es demasiado poderoso. El primero para mí siempre va a ser el más especial, porque fue literalmente la primera cosa que yo hago con Benito y de ahí se desarrolla mi relación con ellos y empiezo a estar ahí con todos los videos musicales y con toda la cosa. Pero lo que pasa con este es que está bien loco, porque yo no sé si hablaron ya de la llamada telefónica que tuvimos. Fue una llamada entre yo, Jan, Benito y Ari, exacto. Ah, sí. Y él literalmente… Y yo estaba con el quinto palo en la penúltima. Ok, cuéntame, ¿qué es la llamada? ¿Qué fue esa llamada y cuándo fue? No, ok, eso fue… Hace dos meses. Fue como dos meses… Viernes o jueves a las 10 de la noche. Como dos meses antes. Yo estoy ya en la penúltima por el quinto palo. Sí. Y ahí llama Benito. No, y yo estoy listo. Vamos a hablar de trabajo. No, y yo estoy literalmente matándome en un juego de Warzone ahí, súper activo ahí. De la nada llama… Jan, Jan, mira, estoy aquí con Benito y yo llamo a Ari Maniel. Es que es bien loco, porque todos los procesos con Benito han sido idénticamente igual. Él te depura la idea total de la A a la Z por teléfono. En un caso fue por voice note. El primer intro fue literalmente, nuestro guión fue el voice note. Es decir, nosotros cada vez que diríamos que vuelve para atrás, íbamos para el voice note. Y en este caso específico, él dice, mira, yo quiero hacer este intro, que yo quiero conmemorar a todos los puertorriqueños, pero para mí es súper mega importante también conmemorar no solamente a los obvios. Quiero conmemorar a la gente que no necesariamente sabemos quiénes son, pero son gente que están rompiendo en la actualidad. By the way, gracias por incluir a los atletas… A los skaters. A Manny Santiago y a Piñero, Steven Piñero. Eso fue… Y para que sepan, no estaban en los primeros cortes. Y fue en el último… Lo que quería decir rápido, para seguir en esa misma línea, Benito tiene las manos tan metidas en este. Yo he trabajado con él, yo creo que ya sobre 40 videos musicales con él. Y yo nunca lo había visto a él tan… Y con Ari también he trabajado un montón de proyectos con Benito y literalmente Benito fue tres veces a la sala de edición porque, ¿sabes? En el momento que tú ves el intro por primera vez, aunque no estuviera completamente construido, aunque no estuviera… Cada uno que lo veía es como que anda para el carajo, nosotros estamos haciendo esto. Y Benito dio esos toques finales y la historia para volver para atrás rápido con lo de la música fue… Llega Benito. Estuvimos en una loquera. Yo llamaba Ari y yo soy bien intenso, mano. Lo sabemos, Sigfredo. Mira, Pujeta. Hay que conseguirlo al estudio. Hay que conseguirlo. Ahora. Y de la nada aparece el estudio y llega el pana. Que literalmente ese era el día del ensayo general de la puta madre de allí con que le dice, Roberto Clemente, llega Benito, nosotros jurando que este tipo le va a meter mano en la música y eso seguro se va a tardar tres y cuatro horas porque él es tan perfeccionista y de la nada el tipo llega, lo pone, conseguimos el puto estudio y el tipo dice, ha hecho mano, es que ya me acostumbré de la música que tiene esta cabrona, me voy para el carajo. ¡Wow! ¡Qué relief! Bueno, tú sabes. Sí, había que hacer unos ajustes, pero por lo menos no hubo cambios mayores. Te digo, hasta el último día le estaba metiendo el dedo. Sí, eso que dice Cifra, es verdad. Pero fue bien gracioso porque estábamos en el estudio ready para que se descojonara la música y hubiera que hacerla completa. Él se sienta cinco minutos en el Pro Tools y dice, no, eso está bien, vamos a ver, carajo. Sí, sí, sí. Eso está, pues ya me acostumbré. En verdad está bien bonito. Yo creo que es que de verdad, de verdad, yo creo que fue un proceso bien, es que fue un proceso de verdad súper cabrón. Bueno, hubo un momento que yo literalmente cogí el teléfono y llamé a Ari porque, carajo, o sea, todas las personas que trabajaron en este proyecto son personas súper inteligentes, súper cultas, gente que han trabajado, como sabes, por ejemplo, Julio César hizo el documental de New York and Baskets. Son personas que están bien. Cabrón, lo vi, lo vi, lo vi recientemente. Pero lo dije. Anda, pues fue por ti que lo vi. Está, by the way, a todo el mundo que tenga Amazon Prime, véanlo, es gratis con comerciales. Está, hijo de puta, cabrón. Pues, hermano, es un proceso donde en verdad te retabas y en una vez yo tuve que coger la batuta emocional de todo el Corillo y decirle, mira, decirle, mira Corillo, viene con gente. Tenemos una semana para entregar y verdad, lo digo, no es nuestra responsabilidad conmemorar a uno y cada uno de los puertorriqueños, porque esto no es el día de conmemorar a todos los puertorriqueños, esto es el día del show de Barbona. Y estamos así. Y es un tono, lo que tú quieres obtener es como un... Es un sentido general. No es cumplir con todos. No, y es que de verdad, la presión, la presión que uno siente, porque, o sea, en el proceso tú te vas, sabes, tú te vas encariñando de esta prenda y empiezas a sentir ese sentido de pertenencia y empiezas a sentir todas esas cosas y tú dices como que, anda, par, carajo, ¿qué estamos haciendo? Y yo llamaba a Ari y, qué sé yo, a las 12 de la noche saliendo de la sala de edición y era como que, cabrón, Ari, esto está quedando bien, hijo de puta, ¿sabes? Ari, a veces, esto es una buena pregunta. Yo pienso que también el rol de un director a veces es tomar la decisión, cualquiera que sea, pero vamos a tomar esta decisión y vamos a move on. Toma esta decisión, sí, ok, ya, cogí a la selección B, aquí cogí la C, aquí cogí la A, seguimos. Y necesitamos eso porque si no, no nos movemos para adelante, sí. Muchas veces uno hace eso y con el tiempo vas aprendiendo a tomar mejores decisiones. Pero sí, uno tiene que decidir y no siempre la pega. Pero en este caso, con Cifredo, por lo menos teníamos tiempo y tuvimos tiempo para pelearnos y para escoger la gente que podíamos tener. Pero a mí, yo tengo heridas de gente que no puse, que me duelen en el alma, como Helios Castro, por ejemplo. Alguien se ha comunicado por incluir a, Dios mío, a Camacho, Camacho Queen, que reciente fue medallista de oro para Puerto Rico. Boricuanas, aunque nazcan en la luna, pero fue un issue de controversia en las olimpiadas. Yo estoy empezando. ¿Ustedes han recibido repercusiones? No, no es la única que representa la diáspora también. Está Antonia Pantojas, que fue una puertorriqueña que hizo un trabajo bien importante en Nueva York y en los Estados Unidos con el grupo Aspira y con las leyes del vingüismo, bla, bla. Ella sale, sale Pedro Pietri, el gran poeta de Nueva York, sabe que ella no es la única representante de la diáspora. Ella tiene otros por ahí que están en ese bastión de... Y también está Di Palmieri, que también es representante de la diáspora. Es tan cabrón que hayan mencionado que él jugó un rol bien importante en aprobar en la música que hasta el día jueves, el día que él estaba ensayando bajo todos los estreses en el Irán, el día antes del estreno, estaba metido ahí porque hay mucha gente y no estoy buscando como que tener el clip del podcast, pero creo que es un momento prudente para traerlo al caso. A raíz de toda la prensa positiva que ha obtenido el concierto después del sábado, muchos detractores escriben cosas como, ah no, pero esto es el rey del marketing, esto es todo marketing. No, este tipo trabaja con cojones, mete la cuchara en cada cosa. Jugó un rol demasiado importante en el intro, envió un voice que era prácticamente el libreto. O sea, si a mí alguien me dice, este es el rey del marketing, pues entonces ¿por qué no hay más Bad Bunny? No, pero de verdad... Te mames un bicho. No, no, no. O sea, mira, vamos a ponerlo de esta manera. De verdad, ese corillo es un corillo... Súper creativo. Es que son personas especiales, en verdad. Noah es simplemente una persona maravillosa, ¿entiendes? Estar cerca de esas personas y ver cómo ellos operan y cómo ellos entienden bien la cosa. Y para colmo, tú sabes, el poder que tienen esas personas combinado con la humildad. O sea, es impresionante cómo ellos tienen cada paso y además de eso, y lo exclusivo que son y lo secretivo que son. Hay veces que, mira, los shows a veces salen, ¿sabes? Es como bajar una piedra en vez de trabajar con estos tipos porque ellos no te van a decir nada hasta el último segundo porque ellos quieren darle... Ellos parten de la nostalgia. Ok, hablemos del aspecto secretivo. Cuando se trabaja algo como esto, o como cuando se trabaja algo del Banco Popular, que me gustaría hablarlo, o cuando se trabaja algo como lo de Noto Duerma, son sorpresas. Y a través de la carrera de Bad Bunny yo me he dado cuenta que el factor sorpresa es lo más importante. Totalmente. ¿Cómo? O sea, es tan sencillo como filmar todo un NDA, es tan sencillo como una reunión de corillo, queremos que esto sea una sorpresa. ¿Cuán difícil es mantener el secreto? Súper difícil. Especialmente ya en el intro uno, por ejemplo, era fácil porque éramos nosotros. Si Fredo, Jan, André, Julieta, Julio, Amanda, éramos nosotros y ya, en un cuarto edición. Ahora, cuando hay que salir a filmar a la calle, que tú tienes que trabajar con 40 personas, con 50 personas que van a estar allí todos los días, pues es bien difícil. Mantener el mensaje de no graben, no tiran fotos, o sea, mantener esa comisión y aparte la gente en la calle, o sea, es bien difícil, es ridículo, pero no todos los artistas son así, hay artistas que les gusta que desde el saque se esté publicando cosas y que se muestre todo. Por ahí vengo y hay gente que tiene ese estilo, el estilo de sacarle provecho a todo. Benito es secretivo y todos los que trabajan ya con Benito lo saben, porque lleva en Puerto Rico, ya Benito ha sido solidario y trabaja con la misma gente hace mucho tiempo y todo el mundo que ha trabajado con Benito en Puerto Rico sabe que en los shows de Benito la secretividad es clave. Así que creo que es un factor importante en lo mucho que nos gusta siempre lo que trae Benito, como el showbiz, el efecto espectáculo que él tiene tan claro. Creo que el factor sorpresa es clave. Y para nosotros, pues, a mí me encanta porque yo soy uno que no le gusta mostrar las cosas a nadie. Yo no muestro, así que Benito me apoya en eso. Hubo un momento que nosotros hicimos también el segundo intro que es el de yo hago lo que me da la gana y a mí me somó de que, por sorpresa, que no se filtró absolutamente nada del nene corriendo en la Loíza. Te lo juro. Y había mucha gente filmando, pero teníamos como 15 personas en la calle hablando con los turistas, bregando para que, mira, por favor, no filme. ¿Sabes lo que pasa? Benito, la verdad es que yo no, sabes. Nene está mucho más grande también. Sí, sí. Está difícil decir, adiós, este es el nene de Bad Bunny. Este nene de un estirón de un pie. Pero yo, fíjate, yo como quiera creo que la gente de Puerto Rico, como que, o sea, es que ya Benito es como este símbolo, él es nuestro orgullo, él es algo, el respeto que la gente le tiene, tú sabes, a él, tú sabes, la gente, las canciones que él canta y el mensaje que él transmite, ¿sabes? Naste, se pone en nosotros de una manera donde lo que lo pase con él, nosotros lo cogemos bien personal, ¿sabes? Él es tan personal con nosotros. El nene, el hijo de perro. Sí, todo el mundo quiere que él gane. Y la jodienda es que lo loco es que es el tipo más normal del mundo, en verdad. Es ridículo, él es el tipo más normal del mundo, el tipo más sencillo y tú lo ves ahí controlando a 50.000 armas allí, de verdad, de verdad que yo estoy, yo no puedo creerlo, de verdad. Pues ahí lo tienen, el intro, yo creo que fue algo histórico, creo que se va a seguir hablando de esta pieza por mucho tiempo, es lo que yo verdaderamente pienso, o sea, pienso que fue conmovedor, escribí un poquito de ese intro en algo que escribí en Desto, gracias puñetas. A los dos y a todo el equipo de trabajo y a Benito y a Jan, en verdad, son unos animales. Y hay que dársela al equipo, los editores. Pues en este tipo de trabajo de footage, el trabajo de Amanda, que fue la que consiguió el footage y la que hizo mucha de la propuesta para convertir palabras en imagen, el trabajo de André y de Julio César, o sea, porque ahí es que se formó el video. Y yo pues shout out al equipo de edición, a Daya, que es el equipo de post de Fernando y Brian. Y Julieta que hizo la producción, porque nosotros estamos aquí, pero realmente eso se hizo ahí, sentado en una computadora, picando y cortando. ¿Te viene a la mente alguna historia, algún problema que surgió, que lo pudiste, lo resolvieron de alguna manera creativa? Zumba, zumba, yo no voy a hablar. Yo tengo mis favoritos. ¿Podemos editar después? No, 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 porque, oye, todas nuestras, es que de verdad, de verdad, no fueron discusiones de que, mira, tú eres un cabrón, o sea, no fueron discusiones, fueron de verdad todas las discusiones, sensatas, debates, debates. Fueron debates filosóficos ante muchas cosas, ¿entiendes? Como por ejemplo, el tema de Don Chorito y Mohamed Ali, eso fue para mí el debate. Eso fue un debate de dos días. Déjame explicar, déjame explicar. Creo que esto fue en los años 70, Don Chorito era un comediante famoso, inclusive el Coliseo de Puerto Rico, le dicen cariñosamente el Choriceo, porque es el Coliseo José Miguel Agreló. José Miguel Agreló tenía un personaje que era Don Chorito, súper querido, salía todos los días en televisión, adorado. Y Don Chorito, en una época, creo que para promover una pelea de Mohamed Ali, el atleta más importante del mundo, se les ocurre hacer una pelea de boxeo en donde Don Chorito le le da la cara a Mohamed y creo que lo noquea y después, ¿cómo es que se llama? Iri Chacón. Iri Chacón le cuenta un dos tres. No, Iri Chacón se dobla, Mohamed Ali la mira y Don Chorito le da. Pero eso es en la pelea. Ahora, en la conferencia de prensa, que es el pietaje que nosotros usamos, está el famoso careo de los boxeadores, que se carean uno con el otro, ¿verdad? Y Don Chorito está careando con Mohamed. Y pues, ¿cuál fue? ¿Qué es lo que ves para brindar un poquito de contexto? Yo creo que Iri también puede decirlo hasta un poquito más elocuente que yo, ¿verdad? Pero nada, el debate era que en la perspectiva mía, como yo lo veo, es un puertorriqueño dando, noqueando al campeón mundial del boxeo. Y yo lo percibo de esa manera y para mí no hay cosa más cabrona que ver la imagen de Don Chorito, el gordito, metiéndole. Pero Iri parte de otra perspectiva. Racial, me imagino. Racial. Hay un hecho racial. ¿Qué es? No, pero quizás otras personas lo van a ver como un hombre blanco dándole. Sí, estoy, pienso que fue, no es una loquera, no es una loquera decir, vamos a no poner el bofetón. Bueno, ese fue el del debate, ponemos el bofetón. Sí, totalmente, totalmente. Lo que pasa es que yo pienso que, nada, como yo lo veo es que no es un hombre blanco, es un puertorriqueño. Ah, sí, sí. Sí, pero yo pienso que lo que tú estás viendo, no sé, entiendo que eso fue un debate. Fue un debate de largo, fue un debate de dos días porque realmente es un clip precioso y entonces se nos olvidaba y al otro día nos acordábamos. ¿Lo llegaron a poner? Pues pusimos el careo, pero nadie golpea a nadie. Ok. O sea, se detiene cuando Cholito le dice, you have a big mouth. Llegamos a un happy medium. Llegamos a un happy medium. La gente no hay tiempo para, pausa, déjame hacer la aclaración. Ese es Mohamed Ali, ese es el jíbaro puertorriqueño. O sea, no es ese momento. ¿De dónde sale el pietaje de, yo nunca había visto esto y yo he entrado en deep polls de Clemente en YouTube y no había encontrado ese pietaje súper bonito de él hablando en español? Tú sabes que, no me acuerdo exactamente de dónde lo encontramos, pero sí creo que fue la primera vez que alguien habló español en televisión nacional gringa. Por eso en el texto, el mes incluyó un verso que dice, antes que Roberto Clemente le hablara español al universo. Creo que ese momento, porque era una entrevista en inglés cuando él acababa de ganar la serie mundial y ya le interrumpe al comentarista y le dice, permiso, voy a decir esto en español. Y entonces habla en español. O sea, eso fue como significativo de muchas maneras. No me acuerdo de dónde, pero creo que tiene que haber sido del archivo de imágenes en movimiento. Ok, quiero hablar, porque nos queda poco tiempo, del Banco Popular. Ok. Tengo entendido que este especial del Banco Popular, que fue de 2018, me dijiste, son tiros continuos. Sí, es una toma, al final de cuentas, es una sola toma de 58 minutos, pero hicimos una por día. Sí, pero está empatado para que parezca que es un tiros continuos. Que es una toma continua, exacto. Yo siempre, siempre que entrevisto a artistas que hacen videos de one shot, quiero hablar de esto porque vivo obsesionado con películas como Birdman, 1917. Pienso que es como que asumir un reto bien cabrón, que el público se lo disfruta, aunque quizás haya gente que ni se den cuenta que no ha habido un jodio corte. Pero creo que la cinematografía está tan cabrón que tú puedes te lo disfrutar, aunque no haga esa aseveración. Llegó un momento en la producción que tú dijiste, a mala hora me metí yo en este cricar, de no cortar. Sí, mano, todas las mañanas. ¿Y por qué decidiste hacerlo así? Porque el optimismo es contagioso. Entonces, en la preproducción teníamos una… yo estaba tan entusiasmado de hacer el especial del banco porque yo toda mi vida había soñado con eso. Y para colmo, Paco había conseguido traer a Benito. Y eso era como que Benito estaba en un momento todavía despuntando. Yo era súper fan de Benito desde que empezó. Entonces, haberlo traído al banco y yo estaba bien emocionado. Así que el optimismo me confundió y decidí hacer un plano secuencia de 58 minutos. De leche nos salió y creo que salió hasta bien cabrón. Y es uno de los especiales más nítidos que yo recuerdo. Y está bien cabrón porque nos zafamos. De hecho, el Steadicam que operó ese, no había ningún Steadicam puertorriqueño, que hay muy buenos, pero no estaban disponibles. Explica lo que es Steadicam. El Steadicam es la cámara esa que está como a amarrar el cuerpo, que flota y no se siente que es un… que la cámara se está moviendo, sino que la cámara va con suavidad. Poncha aquí para que la gente vea el tipo de aparato que es. Eso es un Steadicam. Operar eso es súper difícil porque la cámara… pues para que la cámara no dé cantazo. Entonces, los de Puerto Rico no estaban y conseguimos a este chamaco colombiano, que es el operador de Steadicam de Narcos y de las series más cabronas. Y trajimos… se llama Capax. Lo trajimos a él y él operó el Steadicam ese día. Que el Steadicam que logramos conseguir a nivel técnico es de… es una bestia. Y es el Steadicam que… Y fue el Steadicam que Cifredo trajo este fin de semana para operar el Steadicam en la tarima con Benito. El más caballo de América Latina, posiblemente. El de Narcos. Tengo una pregunta. No tienen que responder. Se puede… porque me acaban de hablar de un Steadicam. Obviamente, yo sé que hubo cobertura del concierto porque hubo un live stream para Asir Choliceo, que fue un éxito brutal. Hay otro proyecto para el futuro. Hay un documental de esto. Estoy tirando tan… ¿sabes? Me pueden mandar para el carajo. Hay NDA. Ok. Muy bien. Ahí lo respondió sin responder. Mira. Ajá. Yo también quería… Hay un NDA. Dejadlo. Y pensado como de siete manos. Un NDA y feo. No, no, no. También quería… No sé si estamos ahora como saliéndonos fuera del tema. Hazlo, que se joda. Pero es que hubo un proceso también bien interesante en lo del intro. Que cuando estábamos nosotros presentándonos a hacer ese debate inicial de quiénes son las personas, llegamos a un momento donde estábamos nosotros ahí hablando y lo único que estábamos hablando eran de peloteros y baloncelistas y hombres, ¿verdad? Y pues estábamos… Ari me llama y dice, coño, hermano, siento que nos hace falta, que tenemos que empezar a hablar de mujeres. O sea, hay un mejor de mujeres grandiosas. Y hubo un libro que yo me llame a Ari y le dije, hermano, Ari, yo estaba en casa de una amistad de mí y me dijo sobre este libro que se llama Ellas, Historia de Mujeres puertorriqueñas, que fue escrito por… Ahí está, la ilustradora es Maya Pagan, que es una amiga. ¿Es el nombre de…? Sí. Sí. Aquí lo tengo. Producción. Sí, ese mismo. Ese libro, hermano, yo pienso que nuestra… Lo hizo una amiga de nosotros, Maya Pagan, que es una ilustradora, buena amiga, pero eso lo conocíamos. Y entonces Cifredo lo trae el libro y nos ayudó mucho porque ellas hicieron una investigación y ahí encontramos personas que no conocíamos, algunas. Y yo conocía de algunas de ellas, pero a través del libro pude mostrárselas al equipo de trabajo. Por eso está Dolfina, que para mí es bien importante, es una de las personas que está, que es una mujer que está confrontando a la policía. Y pues ese libro, nada, él trae el shout-out al libro porque fue gufiado en ese momento. Yo pienso que este libro fue una de las cosas más importantes, de verdad, para nosotros poder verdaderamente capturar la esencia. No solamente hasta… No tiene nada que ver ni con hombres ni mujeres. Es que de verdad, leyendo ese libro nos puso… Hay algo bien poderoso en ese libro. Ese libro fue como una de las Biblias de nosotros para poder crear y que tuviera tener toda esa nostalgia porque para mí era bien importante dejarle saber aquí a todo el mundo que ese libro… Oye, Cifredo, yo le hice esta pregunta al principio del podcast, tú no habías llegado. ¿Cómo se sintió verla? Tú me habías dicho como que, mira, hay un intro ahí que está chévere, yo pienso que no te lo pierdas. ¿Vas el viernes? Sí, pues no te pierdas el intro, mamá bicho, no me dijiste más nada. ¿Cómo se sintió estar presente allí y ver esta pieza que tú viste tantas veces, te acostabas pensando en ella al frente de 40.000 personas? ¿Y qué estabas mirando? ¿Si estabas mirando la pantalla o la otra gente? Pues fíjate, yo te lo digo, de verdad que para mí este fin de semana, para mí personalmente, yo llevo tres días, no creo que me quedan más lágrimas, pero para mí ha sido un proyecto bien personal y bien realizante en el sentido de, tú sabes, no solamente trabajando con Ari, trabajando con Chago, trabajando con Jan, o sea, yo ya voy a cuatro años ya trabajando con este corillo y cada año a mí Jan me sobrepasa las expectativas de todas las cosas que él puede lograr y el potencial de él, o sea, pienso que Jan es un tipo de las personas más talentosas que yo. Jan es una estrella. Benito es la mano derecha, ¿sabes? Benito es el tipo más secretivo del mundo. Benito nada más le habla al oído a ese ser humano. Y ese ser humano es el que está encargado de básicamente, de la conceptualización de cada una de las cosas que pasan ahí, de los gavetes, de los tenis, de quien sea, ¿entiendes? Estén al día. Y para mí fue un, yo nada más, honestamente pensaba en él, pensaba en él y pensaba en lo grande que era este momento y cuando yo veía a la gente llorando. ¿Tú lo viste con él? Estaba cerca de él cuando lo viste. Bueno, no, te voy a hablar claro. El primer día fue un día de aprendizaje y estábamos todos corriendo como locos. Pero el sábado básicamente fue la producción más perfecta, el escenario más perfecto y nos tomamos la modestia de reunirnos yo, Ari, Julieta, Hermes y Jan y lo vimos todos juntos y de verdad que... Fue bien bonito. Es que de verdad, este fin de semana fue algo como, y te lo digo yo, de verdad los últimos cuatro años yo he tenido la oportunidad de hacer cosas bien hijeputas, en verdad, y soy bien agradecido de eso, pero de la vara esa súper alta que yo, gracias a Dios, tengo de crear nostalgia en mí, este fin de semana simplemente fue un cohete para Júpiter, ¿entiendes? En cuestión de emociones y el orgullo que yo siento por, no solamente yo, el equipo completo de Rima, Ñoño, Mónica, Bacho Mejía, Ángel Mejía, el tour manager, que es, para mí ese cabrón es, tú sabes, es Himán, ¿entiendes? El más duro. De verdad que ese corillo está en otra. Y fue, yo pensé en todos ellos, hermano, y hay... Son cientos de personas que se involucraron aquí, ¿verdad? Cientos de personas que se involucraron y es un orgullo otro nivel. Están haciendo algo bien especial. Todos. Todos y yo lo dije ahorita, el hecho de que Barboni sea puertorriqueño y que este video haya sido como un homenaje a PR, se siente como que tenemos el campeonato. O sea, si eres puertorriqueño, tenemos el campeonato, vamos a celebrarlo. Yo diría que tendemos el back to back, pero está ahí. Ahí lo tienen, señoras y señores. Mira, estoy bien orgulloso de ustedes. Te conozco hace años, te quiero con cojones. Gracias, cabrón, por ser parte de esto y por el turanito de arena y por ser los mejores. Ari, cabrón, están rompiendo. No sé si tenga otro proyecto que quieras mencionar. Yo lo tengo. Estamos con una película que estamos rodando del director Ray Figueroa. Se llama Era hace una vez en el Caribe. Estamos rodando ahora. Viene por ahí una película bien especial de género, algo que no se ha visto nunca en nuestra región. Y estamos haciendo, bueno, ya pronto saldrá por ahí más información de esa peli. Se está rodando ya. Y preparando una película para el año que viene también. Tengo secretividad ahora. Aprendí de Bad Bunny, pero te cuento en la próxima. Vengo con una película bonita también por ahí. Estaremos pendientes. Siempre lactando con el trabajo superhijo de buti creativo que haces. O hacen. Los quiero con cojones. Corillo, síganme en todas mis redes sociales. Chente y Drach. Dale like a la campanita. Comparte, hatea. Haz lo que te salga de cojones. Pero por favor, si disfrutas de este contenido, compártelo, dale like. Nos ayuda un montón en el algoritmo. Los queremos con cojones. ¡Soy corillo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!